Música Estamos acá de nuevo, bueno, la primera vez para muchos en el Lollapalooza 2015 en el predio del hipodromo de San Isidro que está lleno de gente Música 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 Acá con la señorita Pilar Estamos presenciando el Lollapalooza con gente de todo el mundo que bueno, acá tenemos que seguir adelantando ahora está buscando agua detrás de cámara tenemos a la señorita Alejandra hace mucho no venía por estos pagos pero bueno, aparecía de nuevo que hacía mucho que no aparecía por mi canal y también porque obviamente seguramente han visto sus videos Música Música ¡Mirta! 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 Música 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 ¡Mirta! 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 My name is Nicky Romero If you guys are ready to party hard, raise your hand Raise your hand Calvin Harris I want to hear you sing this song right now. Let me see your hands in the air! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mirta! 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 ¡Mirta!